Rumor. Hulk y Manor podría ser de Marvel Studios. El periodista Jeremy Conrad ha publicado la noticia en su cuenta de Twitter. El comenta que según fuentes cercanas a Marvel Studios el revelaron que es posible que Hulk y Namor sean propiedad de Disney en poco tiempo. recordemos que actualmente son propiedad de Universal Studios y la directora es Amy Pascal que también controla la franquicia de Spider-Man en Sony. si esto llega a ser una realidad es posible que veamos películas en solitario de Hulk. lamentablemente ya no podríamos ver en la pantalla grande la película de Planet Hulk por culpa de la desastrofa película Thor Ragnarok. pero es posible que podamos ver Hulk vs Red Hulk una vez mas en el cine. o alguna serie de Disney Plus en solitario o tal vez alguna aparición en la serie si Hulk. con respeto a Namor los planes del personaje están sonando fuerte en una película de Black Panther o los 4 fantásticos. y tu que opinas de que Hulk y Namor sean parte de la familia de Marvel Studios.